A ver, el número 3. El Maxi Velasco, por la jugada, por el tiempo, porque se acababa el partido y porque sí, a veces con la puntita basta y sobra para colocar la pelota en el fondo de la red. Porque robaron un importante punto en Matute y porque no bajaron los brazos en ningún momento. Premio también al Maxi Velasco ahí con esa anotación. A los Romarios, ¿no? Este es el segundo, Querola. ¡Aponsá, aponsá, aponsá! ¡Está entonadísimo! Ahí está el tanto de Robinson Aponsá. ¿Cómo, cómo? ¿A ver más? De Robinson Aponsá. Y a él también, tú le metes su ritmo, claro que sí. Y el oro de Montiel. José Montiel entonces se ponía el primero para Unión Comercio en ese encuentro que terminó empatado dos a dos. ¿De dónde te quedó? ¡Va, ya qué sep troll funciona! ¡Va, ya qué sepик! No, 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 no No, amigos, no me quedaron dos a dos para los intereses, conmigón sampai el segundo, porque sí. No me equivocicamente tener que ir, tahu, te sepmue común, ¡ahí, us wrong con la pesta民ocidad! Y es que síondar bueno, no lo más carasains.